Hande Erçel y Burak Deniz regresan con nueva serie turca y ya tienen fecha de estreno. Todos los detalles de este primer episodio en este nuevo vídeo. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Hande Erçel y Burak Deniz se vienen preparando para ir al set de televisión con su nuevo proyecto, la nueva serie Uge Yavanji, Dos extraños o El extraño que hay en mí, y se transmitirá por las pantallas de Fox TV. Esta serie está escrita por el maestro guionista Eteno Yisik. Se sabe también de que esta historia ha sido reconstruida varias veces para darle un mejor argumento al guión. Hande Erçel dará vida a la fiscal Leila y Burak Deniz tiene el personaje televisivo de Kenan, él es un hombre de farándula, quien sufre de un trastorno de personalidad múltiple y tiene dos personalidades en su alma. Kenan sufre de la doble personalidad, mientras que por otro lado Leila es una exitosa fiscal desde muy joven y perseguirá los asesinatos cometidos uno tras otro. Los ensayos para maquillaje y vestuario de cada uno de los personajes está previsto para este 27 de abril, para que ya puedan iniciar las grabaciones de inmediato. Obviamente si es que no hay nuevos cambios, ellos ya estarían ingresando al set de grabaciones para que así los tres primeros episodios de la serie sean emitidos para el mes de junio. Y muchos seguidores de Hande Erçel y Burak Deniz esperan con ansias este nuevo proyecto, que se viene apostando todo por el regreso de esta pareja. Cuando salgan más detalles y el trailer oficial se los estaré informando. Nos vemos en un próximo video.